A ver, en este caso nos están diciendo que AB es igual a quién? ADE, ¿no? Además me dicen que AE es igual a CD, ¿no? Entonces por acá, mira, le voy a poner dos rayitas y a este de acá le voy a poner dos rayitas, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que me conviene? Cerrar, pues, ¿no? Vamos a cerrar por acá. Y muy bien, ¿qué más podemos hacer por acá? Mira, ve, si tú te das cuenta, en este triángulo de acá, ¿no? Con este triángulo de acá, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser congruentes, ¿sí? Y son congruentes, ¿por qué caso? A lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. O sea, viene a ser congruente por el caso LALSEO. Ya, pues, el 70 grados aquí, mira, a este ladito de acá, le voy a poner rayita. Y este 70 aquí, mira, a este de acá. Y mira el triángulo BS, ¿qué viene a ser? ISO selecciona. Por lo tanto, este también tendría que valer theta. Muy bien, ¿listo? ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya, mira, ve. Si tú te fijas muy bien, estas dos líneas, ¿a quién estaría mirando? Justamente este angulito que le voy a poner M. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, también pasaría lo mismo que estas dos rayitas que estaría mirando aquí, al M. Ahora, este redondito, ¿a quién estaría mirando? Al tercer ángulo, que le falta un valor, que le vamos a poner N. Y este redondito, ¿a quién estaría mirando? Al tercer ángulo, que me falta, que le vamos a poner N. La cuestión es lo siguiente, que en ambos triángulos veo que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? Vale 180, ¿no? Entonces, por acá ponemos, pongo M más N más 70, ¿a qué es igual? A 180, ¿verdad? Por lo tanto, M más N, ¿cuánto vale? Vale 110, ¿no? Ahí está. Ahora, miren, muchachos, por acá, ¿no? Es muy importante que ustedes sean bien detallistas después de ver lo siguiente, mira. Mira este ángulo de acá. ¿Cómo se llama este angulito de color azul? Ángulo llano. O, como veo acá, viene a ver tres angulitos en los cuales se le pueden llamar ángulos suplementarios, porque la suma, ¿cuánto vale? Vale 180. Pero, profesor, usted ha hallado recién de que M más N vale 110, o sea, que de los tres ángulos ya tengo el valor de dos. ¿Cuánto vale? Vale 110, ¿o no? Por lo tanto, ese ángulo, muy bien, Ariana, muy bien, muy bien. O sea, ¿cuánto vale el angulito que me, ese tercer angulito que falta de color azulito? 70, pues, ¿no? Eso lo puedes hallar rapidito. ¿Por qué? Porque si N más M vale 110, ¿cuánto me falta para el ángulo llano? 70. Ahora, ¿qué me debo fijar en este triangulito de acá? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ¿cuánto viene a ser la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180, ¿no? Ya, pues, teta más teta, vale dos teta. Más ese 70 que recién hemos hallado, ¿cuánto me tiene que dar? 180, pues. Muy bien, entonces, el 70, ¿qué pasa? Pasa a restar, ¿y cuánto me quedaría? 110. Por lo tanto, el 2 pasa a dividir, ¿y cuánto me sale? 55. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 6? Viene a ser 55, ¿listo? Ahí está. O sea, que la respuestita del problema número 6 viene a ser B.